Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Minecraft, en este caso estamos con TheKarmaCity, en este caso estamos con Haru, Natsu y Peri, también estamos con John, no Peri, 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 no tienes agente de la casa, por favor, y con Schneider, Schneider está. Yo me voy a preparar la armadura, no sé quiénes están en la transmisión o no, en el audio o no, pero bueno, ahí estamos, voy a hacer una armadura porque la mía la perdí chicos, no sé cómo, estuve preparando unos juegos, que por cierto en el siguiente video posiblemente los muestre, listo, hasta aquí. Peri, hasta aquí llegó mi pico, voy a llevar una pala de hierro, ya tengo, la mata loco, voy a llevarme un arquito, tendrían que poner otro tipo de arcos en Minecraft, ¿no? No, ¿por qué? No, si tengo uno aquí, con poder 2, un poquito chufla este arco, me comentaron, yo estoy grabando. Ese era tu arco, de siempre. Eh, yo oí flechas recién, ¿dónde? Una flecha. ¿Quiere flecha, Tom? Eh, bueno, palas tengo para burrer. Gracias Peri, vamos. ¡Leche paja! ¿Che, y John? Me salí sin querer, dijo. Ah, vale. ¡Entre! ¡Abajo! Uy, qué zafada, ¿eh? Por cierto, chicos. Pero si tenía algo, cabrón. ¿Qué pasó? ¡Ah, no! ¿Por qué tengo el fly? No sé. Ah, la piedra esta, chicos, es para después ponerme a construir, no me lo tengan en cuenta. Peri, ¿y John? Para. Quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto. Tienes algo que no tienes que tener, porque tienes algo que no tienes que tener. ¿Qué tengo? Que no se puede ver en el vídeo. Algo que no puedes tener. Algo, algo que, algo del servidor. ¿Qué tengo del servidor? Te, habías errado algo que no tendrías que tener, pero yo justo lo tenía en el inventario sin darme cuenta. ¿Qué tenía? ¿Mis cosas? No importa. Ahí te lo estoy tirando, bro. ¿Dónde estás? ¡Acá! ¿Qué tenía? Algo que no puedo sanar, Dios mío. Bueno, me empiezo a ver. Toma esto, te lo regalo. Si tú desees mi piedra, dame mi arco, mi flecha, mi pala, mi vida. Ven aquí, hueoncito. Dale, toma esto. ¡Qué marco de huiste, cabrón! Mi hecha, mi hecha, mi hecha. Toma esto, un huevo. Toma esto, toma esto, toma esto. Toma esto. Toma comida si quieres. Yo no sé si es John el que está haciendo eso o qué, pero bueno. Bueno, me voy, antes de que me siga matando, macho. Vente que te mato de vuelta. No, 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 no. ¡Peri, que no! ¡Peri, me cago! Ah, no, 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 si no se... ¿Qué, pendejo? No, 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 que Peri me dejó poca vida. Este va a decir, Peri, 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 peri. ¿Hay un esqueleto, en serio, con una armadura completa encima encantada? No, madre. Ah, ya sé por qué no tengo esto. Ah, ya entendí, ya entendí. Hola. ¿Qué un flechazo me ha puesto fino a este? No, no, no. No. Eh, mira, tengo más flechas. Ah, ¿querés flechas? Te doy. No, no, ya tengo, ya tengo, ya tengo. Eh, sí tengo. Bueno, voy yendo para una cueva, Peri. Ok, yo no retiro más dos peces porque tengo que hacer algo. Adiós. Bueno, eh, necesito hacha. Usa el hacho que te di. ¿Me hizo una hacha? ¿Tú? No, esa trajera mía. No, es la que yo te di. ¿No te acordás que morís y justo te di una? Toma. Ya tengo, ya tengo. Agarra. Agarra eso. Agarra eso. Agarra de que tengo infinidad en el pílico. No es algo que por eso te di. Eh, tengo esto. Voy a poner esto aquí. Saco esto. Meto esto aquí. Saco esto. Meto... Y ahora le saco carbón. ¿Es un creeper? Sí, es un creeper. Eh, perdón. Estaba matando. A ver. ¿Te puedo salir de aquí? Listo, salió. Madre mía. John entró de vuelta. Madre mía, bro. Hay un zombie con armadura entera. Gracias por el golpe a mí. Vale. Eh, para los que no estén viendo nada en el video, ahora, les digo que no encontré carbón. Pero sí hierro. Pero sí, acá hay hierro ahí. Yo voy a buscar un al menos. Mira, acá hay otro. Mira, no más. Voy, voy, sí. Es la que vi de frente, ¿no? No, no, no. No, no, no. El frente no tiene nada. ¿Por qué tiene dos armaduras full encantadas? No sé, hay un... Ahí en mi casa hay otro con encantamiento todo completo. Pero una esqueletora. No hay nada, acá. Una mina. Dios mío, perro. ¿Y aquí? Oh, sí. Una mina con creeper. Que desaparece. ¿Desapareció mi pico encantado? No. Estaba cargadito. ¿Por qué? Entonces no funciona. Tiene coso este para desaparecer. Y no muere. No desaparece. ¿Tiene ca... Está cargadito el... Ah, no, 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 no. Lo quitamos por John. ¿Qué cosa? No, que John tenía invadido la casa. Y me dijo... No explotan los creepers. La maos. Espera que te pase el coso. Y cuando se quiso dar cuenta. Le inventaron toda la casa entera. ¿Pero qué no sacó? Vamos a ponerlo de vuelta. ¿Qué me pidió que lo saquen? No, vamos a ponerlo de vuelta. ¿Cómo es? No, no, no. No, 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 no. No esa mierda, ¿no? Pero está bien que los creepers exploten, ¿no? Sí, por eso estoy jugando eso todo. Ahora. De una forma que va flipa. Eh, ¿qué sé? ¿Estoy buscando algo? ¿Estoy buscando un mini? Si puede, un poquito de experiencia, ¿sabes? Que no está de más. ¡Ey, ey, ey, ey! Qué te pasa, querida. De hecho, ya está. Hay un Enderman. Ahí está. Ah, es mina. A ver si está... ¿Por qué me ataca el Enderman a mí? ¿Pero por qué me ataca a mí el Enderman? Ni Sir que estaba. Bueno. Ahí está, no, peri. ¡Ah, ya entendí por qué! ¿Qué hiciste? ¿Lo viste directo? No, adiós Casi te viste caer ¿Te acuerdas viste que hay comandos, no? Para que los... Digamos que el... ¿Qué puedo hablar? Como que los bichos vienen solo contra una persona, ¿no? A mí no me atacaron, ¿no? ¿Y por qué crees? No los mira en los ojos No, porque están puestos para que ataquen solo a una persona ¿A ti? ¿Y por qué el creeper se me acercó con tanto hincos? ¿Pero es que te mató? Eh, no, le pegué... ¡Che, es que le dan tirada acá! ¡Hola! ¡Hola! Adiós ¡Ven! ¡Headshot! ¡Headshot justo! Dios mío, Peri Un capítulo normal, por favor Fue un headshot, bro ¡Hola! ¿Quién está en la llamada? ¿En quién se quiere comunicar? ¡Hola! ¡Hola! ¡Good morning! ¡Tu madre en bragas! ¡Toma! Estamos grabando Snedder, eh Like chicos, digo like Me cago en todo Chicos, eh... Sepan que Snedder está un poquito recalcitrante últimamente Porque la novia lo dejó ¡Porque la novia lo dejó! Alka Seltzer No, que novia ¿Qué te pasa? ¡Fumado de mierda! Hoy lo dejó bien clarito ¿Cómo fue? La novia no se... ¡Che, Peri! Le raste algo, eh ¿Qué? Hay algo que pusiste mal ¿Por? Me puso fin un creeper, eh Me puso fin un creeper, eh Fin mejor Bueno, está bien Yo aquí recogiendo carbón ¿Cómo? Recogiendo carbón ¡Hola! Hola Vamos a bajar, a ver que pasa ¿Por qué lado estás? Creo que elijo las mejores minas, ¿no?, de todo el Karmacito. Cada uno de ustedes tiene una mina hecha ya, vista, buenos diamantes, pero de los buenos, el otro día traté de craftear una armadura y yo no me salieron con los diamantes que tenía. Lapis Lazuli también. Recién lo encontré. Como el loro también es. Bueno, también porque yo me he pasado más tiempo construyendo en este servidor que tú tienes. Toma, ahí está. ¿Cuándo les decimos que tenemos ya preparados los juegos? Cuando usted quiera, señor Ramón. Ponlo en el disco, que si se quiere meter, que se la meta. Escuchaste bien, sí, sí, dije eso. Madre mía, no voy a comentar nada porque si no... Luego dice que seamos Family Fland, Family Fland y esa mierda. Sí, yo soy Family Fland y pero después del comentario de las bragas de Snyder... Tienes que darme un tozo. Si yo te doy esto... A ver, ya te quiero. Yo te doy esto y creo que me tendrían que dar un tozo. O ya lo hice. Ah, no, porque ya no estaba ese logro. ¿Qué pasó? ¿Qué me hiciste? ¿Y por qué me hiciste un diamante? Porque, ¿no te acordás que había el de toma diamante? Es el... Sí, pero ya lo conseguí yo. No, pero... No, el... Había otro logro que vos tenías que darle a un compañero un diamante, pero lo quitaron. Sin que... Ah, generoso, ¿no? Algo por el estilo. No, man. ¡Hola! Toma diamantes. ¡Hola! 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 Tiene un empuje, me han dicho. ¡Uy! 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 No tiene un corazón. ¡Ah!解xado. ¡Chau! ¡Oh! ¡Ey, ey, ey! ¡Déjame de aparecer por lo menos tú! ¡Y el otro también muere! ¡Ey! 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 El otro también muere Soy lo mejor ¿Quieres pasar a estos tipos? Porque es tan fuerte Tan difícil Mira como me han puesto la más dura Tres mobs locos macho Tan difícil Ah no me está siguiendo Qué bien No Qué haces? Bajada Adiós Adiós No No pasa nada bro Estoy tranqui Ta 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 ¡Lamao gente! Ayúdame a hacer esta mina Sí Pica tú por allá o yo pico por acá ¿En qué altura estamos? No sé ¡El Diamante! ¿En serio? No estoy más malo ¿Lo pusiste tú o no? No, si no estoy bien creativo Lo único diamante que tengo es los que pique hoy Qué raro, macho Yo por si acaso te sigo Yo te sigo Ahí no me voy Carbón Ahí lava ¿Dónde? Aquí, donde estoy yo Ah, ¿te fuiste por otro lado al final? Sí, abajo tuyo Ah, vale Sí Madre mía loco ¿Quieres un pico? No, no, escucho la... Debe ser la tuya Sí, abajo tuya ahí Vale, tendrían que poner nuevos crafteos O poder craftear estas tuyas en Minecraft, macho ¿Por? Algo más decorativo No sé porque lo veo muy simplón y como me tiran los totems Madre mía, y si los totems son para la inmortalidad Sí, ya sé, pero para algo más, tío Crecimiento rápido Tío Hay un mod para eso Que lleva a los totems No, my little parry Chay, no están encontrando nada, me han dicho, ¿no? No, no, ¿puedo preguntarte qué partículas tienes encima? La del pico Y tengo desactivadas las partículas Tengo solo las de cosas La de la... Pues, ¿cómo se llama? La de fuego Sí, tío Y la del agua, solo porque la otra me aburre No, será molesta, no será que te aburre, eso es lo más... Gracias, ¿eh? Eso es lo más molesta Estoy viendo dentro de lo tuyo Ah, por cierto, me tengo que cambiar la skin Ah, por cierto, me tengo que cambiar la skin Madre mía, no se cambia la skin Madre mía, no se cambia la skin A ver, peri ¿Qué? No entraste Espera Acá está la once, acá está la once Vamos a empezar a picar por otro lado Vamos a empezar a picar por otro lado Lamao, vente ¡Aaah, no! ¿Qué pasa? Lamao, vente Ah, mejor Soy un cavernícola Lamao Voy Bajo una capa de cada... Mira, vení Empieza a bajar una capa de acá Para estar allá donde marqué Así, no ve, mira Porque ya estamos en la capa del diamante recién A veces ahí ¿Eso para qué? ¿Eh? ¿Eso para qué? A ver, encontramos diamante así ¿Así? Sí Porque estamos en la capa del diamante Pero pica así como yo Como estoy picando de abajo Ahí no ve Voy ¿Pero qué haces? Picando de hierro Que a mí me combine Ay, Dios mío Uy, me duele la espalda ¿Qué haces? Viendo cuánto fue para beber del rojo No, aquí hay diamante, eh ¿En serio? No Porque es de la once a la cinco, más o menos ¿Seguro? Creo que sí A ver, muéstrame TRIPFLICK No era de él Sí Estaban en la siete y seis 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 Svein y Svein Svein y Svein Svein ¿Cómo era el seis y siete? Hola Vamos a ver con cara del maestro ¿En serio, Perry? Sí, te pregunto Tiro esto, no Tiro esto Tiro eso Tiro esto Me cago en todo Tiro esto también Tiro esto también Dios mío Vale Y creo que el cosa ese que tiraste lo del rayillo de piedra te lo he dicho Creo que sí, eh ¿Cómo va tu casa, por cierto? Ahí está mi casa ¿Y los otros que grababan dónde están? Prince y G Mi abuela Muere John Fueron asesinados por la poca sensibilidad de Perry En episodios futuros tendrán como Perry asesinado Dios mío ¿Por qué me pegas? ¿Te pegué? No sé ¿Me estabas pegando? A ver, pega Porque él veía el pico así Sí Veía el pico que estaba así, mirad, eh Así Como que pegándome a mí No, no, se habrá quedado bubiado Che, ¿saldremos de aquí con armadura de diamante? ¿Tú qué dices? Che, pero hace rato que no encontramos una ¿Cómo Perry? ¿Cómo Perry? Saluden a la puerta, chicos Vamos, ven ¿Está bien? ¿A dónde? Voy ¿Encontraste? No ¿Qué pasó? Está lindo lo de aquí 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 No Che, ¿cuánto de diamante hay aquí? Está lindo lo de aquí Está lindo lo de aquí Yo tengo para hacer una armadura de diamante Yo tengo 18 ¿Quieres que te dé un poquito? No, no, no A ver qué encuentro, qué puedo rapiñar de aquí Saluden a la puerta Tienes iron, eh ¿Qué pasó? No sé ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué? Vale, nada 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 Eh, no más, no Che, ¿la lava de dónde es? Yo qué sé Dale, perro, dale Me pega con el hueso, ¿sabes? ¿Y por eso? No sé si hay cosa más denigrante en Minecraft que te pega con un hueso Oh, madre mía Ay, Dios mío Eh, ¿qué era el que estaba buscando? Diamantes ¿Qué era el que vinimos, eh? Diamantes Ah Ya la montaste de cuenta, ¿no? Que abajo en nuestro, creo que tenemos lava Si ¿Encontraste el diamante en serio? Si ¿Dónde? Acá abajo, ya lo fijé Tengo 30 Bueno, Peri ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! Justo te fuiste ¿Qué pasó? ¿Más? A ver si yo iba a poder llamar Pícalos tú Y guárdate la zona Que está... Está bueno eso Te pelamos Ahí está, ya está ¿Qué pasa? Voy a poner cocinar hierro Esto Esto La piedra que tengas de más Métela en el cofre de arriba Si puedes Vale Y yo en algún lado había metido más Lápiz o aquí Acá hay diamante Si, ya sé Ahí va lápiz Redstone 42 diamantes tienes ya Ya te podés hacer armadura Si, ya sé Va a ser... Una espada Y una armadura Tú sabes, no Que yo ya... Yo ya había ido a minar con coso Si, con los muchachos Y tú te das cuenta Nunca fuiste a mi casa, ¿no? No Tienes que ir Bueno Esto es eso Ve a mi casa Si, ahora me voy Que igual tengo que ir a encantar, ¿sabes? Pero te va a dar risa algo Esto Esto tú no lo sabías Pero yo ya había ido a mirar antes Bueno Ya me lo dijiste Sean, tp Ahí está Sean No sé cuánto Sean, ¿no me escucha? Barra tp, h, barra Ahí está Wow Que lindas La vinera mía Tengo la potente que es la que estaba en la izquierda Que ahora la voy a mejorar a ver si ¿Tienes lápiz? Si, está abajo, vente, vente, vente Venga, venga, venga Aquí Gracias, ahora vengo Che, ¿te gusta la skin del cavernícola? No Bueno Me hace acordar a mi tío, macho Eh, Fortuna 2 Eh, chicos No, no es lo que piensen Uh, Looting 2 en una espada Qué mejor, Fortuna 2 o Looting en una espada? Espere ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué mejor, Fortuna 2 o Looting en una espada? Dos Suerte en una espada Botín O Looting Looting O robo de vida, o digamos O barrido, mejor dicho Looting, Looting 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 y Knockback 2 Looting 2 y Knockback 2 Eh, en el pico ahora me dan No sé por qué me dan 27 Eficiencia 2 Me lo voy a remar por una ocasión Vale En las botas me dan Protección 2 En el casco me dan Eh, Protección contra proyectiles Irrompibilidad 2 En los pantalones me dan Protección 2 Y en la armadura me dan Eh, espinas Irrompibilidad Protección 2 Irrompibilidad 3 Y espinas 1 ¿Qué te parece, Peri? A ver ¿Tienes un Junker cerca? Eh, sí Espere que quiero ver una cosita Si yo me exploro este pico con este pico me sale... Guau Eficiencia 3 Y rompibilidad 2 Listo Gracias Peri Niña Eh, durabilidad no, esto no, esto no va a haber casco Sí, estoy casco así Tengo más parado ¿Tienes libros? No puedo... Sí, digo... No, pero lo hay que hacer Yo tengo huevo Lo puedo hacer T... barra... o... Ah, me apa Eh? Bueno Acá mira, abre Ahí yo to' No es que haces nada Así dice Peri todas las veces Ah, me apa Bueno Vengas a tu madre Está saliendo uno de los mejores capítulos de la serie, ¿tienes que cuesta? ¿Por? Y se tuvo que meter en ahí de mayo Gracias Ya veo como se sale del grupo, todo, te bloquea Te loca Dice, nunca más me hables cabrón Eh... Showness Madre mía, qué lindo madre A ver Aficiencia Puede ser una bolude, pero... Joder No puedo Eficiencia Se me... Ah, tengo a 7, espera Madre mía, este tipo con sus encandamientos full hdm o 4k o 5k o 5k Eficiencia, 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 1, 2, de eficiencia, 3, de eficiencia, poder y sharpness ¿Tienes un cofre para libros? No, pero puedo hacer Te lo dejo para arriba, peri Nooo No No tiene flechas, el blanco Es que tengo un spawn que nadie sabe aún Ahí, pero vente para acá, pendejo Arriba 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 Me encanta verlo como se golpea contra las paredes No sé Encima ni siquiera puede ser una escalera No quiero esta mierda No quiero esta mierda ¿Qué? Nada, nada ¿Qué te crees especial? Vení para acá Ponte mis calzoncillos Adiós Sí, la bajada Fíjate ¿La bajada? Está ahí, está ahí Acá, acá atrás Acá, vení Acá No es acá Ah, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Qué me pegas? Entonces, ¿por qué? No hay más bajada, ¿no? No ¿Te muriste? No ¿Por qué no morí? ¿Cuánto corazón no te quedaste? Siete Eso está bien A ver, vamos a probar cada uno John, ¿tienes ya armadura de diamante tú? ¿Pero? ¿No? ¿Qué raro? Es porque habrás chetado bastante la armadura No, ya sé que debe estar pasando, pero Me imaginaba que el tipo tenía el creativo puesto o el goto No, tenía el fly puesto Fue cuando estuve haciendo el... Ah, por cierto chicos, después de este van a tener un video súper divertido Yeah Que todos podrán poder probar y disfrutar Tendría que haber hecho todo el video así, macho Un día todo el video así, ¿te imaginás? ¿De qué? Así que nada chicos, espero que les haya gustado mucho este episodio De ser así, dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio para muchas veces más de Kama City Con... Peri Hola Sneijder DisglaiKai La Maos Y... Minimo, me enfocaste Porque dije, me muero y me voy a morir Y me tiré Un beso de un beso y hasta la próxima Chao, chao